Esta película empieza con la Vista Reina Cuántica, donde vemos qué pasó con Jamie. En este momento se ve que hay una nave y ella va a investigar. Que cayó y se encuentra con monstruos que están a punto de comerlo. Pero un hombre le ayuda y le pregunta dónde está. Pasamos a Scott, que está feliz porque salvó al mundo. En las anteriores películas y todas las personas lo conocen. También escribió un libro y él va a comprar un café, pero no le cobra. Lo confunde con Spider-Man y dice que su matrimonio fue mejorando, mientras que el avispa se encarga del negocio de su padre. Y recibió la noticia de que Casey está en la cárcel y tiene una reunión familiar. Donde Stan le llama y su hija dice que quiere olvidar ese momento de su vida. Y decide mostrarles en lo que estaba trabajando. Una mini ciudadela fantástica a base de las hormigas. Y estas estaban conectadas al reino cuántico. Cuando estaba ocurriendo dicen que es peligroso. No debería jugar con eso y lo desconectan. Y esto absorba todo y termina absorbido. Scott saca su traje para poder salvar. Scott saca su traje para poder salvar a su hijo. Están ahora en el reino cuántico. Separada de su hija. Su hijo con sus padres. Ellos ocultan una nave que está que escanea algo. En que se acerca algo con un sol y se hace más grande. Para poder atraparlo. Y deciden correr. Y unos hombres vienen a salvarlo. Pero vemos a Janie en una zona desértica. Donde vienen unos hombres que se acercan. Y ella se pelea con el hombre. Y él la apuñala pero termina abrazándola. Porque se conocía. Dice que los ayudará y le da una nave. Que es una criatura. Un viejo amigo. Y de repente ya sabe dónde está Casey. Casey había sido secuestrado por tres hombres. Y él se salvaron a la criatura. Y el fuego se lo llevó a un prisionero. Y les hacen tomar algo para que logren entender su idioma. Y el tipo se llama Peque. Y le presentan a cual telepata. Capaz de leer a cualquier persona. Y en ese momento aparecen. Y dicen que cómo llegaron ahí arriba. Ya que no serán recibidos acá. Ya que hace un tiempo llegó un hombre de arriba. Y causó mucha destrucción. De aldeas en el reino para dominarlo. Por otro lado sus padres llegan a la estación. Y se quedan sorprendidos porque había vida inteligente. Y les lleva a una puerta secreta. Ya que conocía bien ese lugar. Y dentro de esta puerta había un club exclusivo. Mucha gente del reino se va a pedir ese líquido rojo. Para que ellos entiendan el idioma. Luego de que tomaron ahora ya entienden el lenguaje. Y quiere ver a Cruella. Que se mantenga en el secreto. Y vemos que se aproxima una nave. Donde baja Cruella y le dice a Janie. Que la extraña mucho. Desde la última vez que se vieron. Y se quedan sorprendidos ya que ella nunca habló de Cruella. Y le hace entender a Han de que entre ella y Janie tuvieron un romance. Pasamos a Scott con su hija. Ellos no saben nada. Y le dicen que se retire. Scott le pide ayuda para regresar a su lugar. Dice que al menos tienen un lugar de que ella perdió. Todo gracias a Khan. Y dice que Khan destruyó todo. Y hizo una nueva ciudad. Y la chica le pide a su padre que ayude a la gente que está en peligro. Pero su padre dice que no puede. Porque no los conoce. Y debe regresar a su casa. Y encontrar a Janie. Gui escucha ya que ella lo conoció. Y no es bienvenida. Y los bota. Pasamos a Hot y a sus padres. Que estaban hablando con Kade. Que en ese momento están unos guardias. Los detienen y le dice a Janie que. De que él deja a todos en el reino con Khan. El conquistador asomarset. Y está un poco molesto. Porque no sabe lo que pasa. No sabe quién es el conquistador. Janie le dice que no hable. Y en ese momento vienen dos naves. Y comienza la pelea. La vez poco comienza a tumbarse gente. Y los demás lanzan un disco granador a un animalito. Que se lo iban a comer. Mientras tanto Janie y Hot. Entran a la nave y terminan escapando. Porque se mete con Kade. Y le dice que tuvo necesidades. Tuvo 30 años atrapado ahí. Y termina diciendo que estuvo con una secretaria. Pero no funcionó. Pasamos a Scott y a Casey. Que llegan a las naves de Khan. Comienzan a destruir todo. Y aparece Casey que intenta escapar corriendo. Y empieza una batalla. Donde los edificios del Reino Cuántico. Y votan por su libertad ante el ejército. Y solo quiere correr. En ese momento. Entora es atrapada. Y le dice a su padre que va a ayudarle. Pero él le dice que no se pelea. Y Casey usa un traje que tenía escondido. Y se va a ayudarla. Pero Casey termina siendo derrumbada. En ese momento. Parece que la van a matar. Pero Scott viene y la salva. Comienza a enseñar unos combos. Ya que no había entrenado. En ese momento aparece una máquina lanzando proyectiles fuertes. Se presenta ante él. En ese momento se queda ante que el hombre era Cross. De que estaba utilizando el hielo de Janie. Pero ahora está todo deformado. Él los atrapa y lleva a la celda. Ahí se da cuenta como llega al Reino Cuántico. Y esto es encontrado por Khan el Conquistador. Y tiene un arma mentalizada más poderosa. Transformándolo en una máquina. Para poder matar. Pasamos a su familia. Quienes le dicen la verdad cuando llega al Reino Cuántico. Estuvo parada mucho tiempo. Sola. Hasta que la nave cayó. Y conoció a Khan. Al inicio le dijo que solo era un viajero. Y que tenía una edad avanzada. Capaz de viajar por el multiverso. Al principio ella no le cree. Pero se dio cuenta que era real. Por eso ayudó a Khan. Durante años intentar separar el núcleo de energía. ¿A qué era? La única salida del Reino Cuántico que tenía. Así que durante mucho tiempo. Probaron mezclar distintos elementos. Para restaurar. Pero no lo consiguieron. En medio de la nada. Estuvieron cercanos. Y ella le habla sobre su hija. Y le promete que si arreglaba la nave. Le iba a sacar de ahí. Y pasaron muchos años. Intentando restaurar el núcleo. Y cuando lo arreglaron. Por fin Jane y Khan estaban felices. Iban a regresar. Sin embargo al momento de insertar el núcleo. Khan no pudo ver. Los pensamientos y las experiencias pasadas. De Khan dándose cuenta. Que era conquistador de mundos. Y había subido distintos universos. En las líneas alternativas. Literalmente haciendo de que estos nunca hubieran existido. Se dio cuenta de que si liaron. Le mandaron al Reino Cuántico. Porque él es el único lugar donde puede ser contenido. Ya que lo sacaron del espacio y del tiempo. La botearon su nave. Y lo desterraron aquí. Y por la culpa de Jane y Eddie. Iba a escapar. Sin embargo como no le había prometido. Que le iba a llevar con Hot. Le dijo que la acompañe. Pero ya no está después. Pues iba a destruir universos. Ellie y Khan comienzan a elevarse. A tener el poder y la energía de su nave. Diciéndole que el tiempo no es lo que ella cree. Y puede hacer que él nunca haya abandonado a su hija. Pero Jane y no está dispuesta a pagar este precio. Utiliza su traje. Así que Jane y lleva el núcleo. Utilizando un disco agrandador. Para lanzar en el núcleo. Y se hiciera más grande. Y así ya no poder utilizarlo. Atrapando a Khan. En este lugar. Para siempre. Pero tenía el poder de la silla. Convertió su presión en un imperio. Siendo el conquistador del reino. Antico. Y Khan la odia y quiere matar. Necesita las partículas Pint. Para poder tener. Para poder tener. O encoger el núcleo. Y usarlo en su nave. Para regresar del espacio. Mientras tanto. En las celdas. Llega Khan amenazando. En matar a su hija. Si es que no le ayuda a encoger el núcleo. Tienen un cross. Es decir. Modo de interpretación. Así que Khan le dice. Que no habla. Agarrándolo contra la pared. Esco no quiere hacer caso. Dice que no le ayudará al núcleo. Porque es. Un vengador. Y es muy poderoso. Pero la agarra. Y la comienza a torturar. Lo mismo hace con su hija. Donde amenaza. Como matarla. Así que acepta ayudarlo. Khan se considera un hombre de palabra. Ahora diciéndole que al final. Va a llevarlos a casa. Ya que tiene la solución. Y esto lo lleva al núcleo. Y no está conforme. Dice que es capaz de utilizarlo. El núcleo es un motor universal. Capaz de llevarle por un multiverso. A la realidad. Que tú quieras destrucción. Es que ingresa hasta adentro. Y lo encoja. Desde dentro. Y le dicen que avanza. Ya que si él se demora en ese lugar. Su mente se fragmentará antes de hacerlo. Casi despide a su padre. Dos. Antes de irle. Dice que la ama. Y se lanza. Y se comienza a encoger. Para hacerlo. Y comienza a aparecer más variantes. De él. Se comienza a defragmentar. Y empieza a multiplicarse tantos. Y se hace muy grande. Y termina muriendo. Aparece un Scott que ven de lados. Mientras tanto. Ginny se acerca a la nave. Esta. Y recibe las ñañales. Termina lanzando la variante. Y Scott termina muriendo. Hasta que comienza a hacerse una montaña. Original. Y se comienza a quedar abajo. Hasta que escuchen la voz de su hija. Y si termina ayudando. Haciendo llegar hasta arriba. Dispara un disco encogedor. Pero este no hace efecto. Se comienza a derrumbar todas las variantes. En ese momento. Llega Scott. Y la ayuda. Los dos disparan discos encogedores. Haciendo que muchos escuchen esta vez. En ese momento. Llega Jane. Y dice que deben de irse de acá. Ya que no le pueden dar el núcleo. Y Khan. Y llega Khan. Y termina encontrándose con todos. Khan le pide el núcleo a Scott. Dice que no está su hija. Pero dice que se lo dé. O se lo va a quitar en ese momento. Se lo quita el núcleo y Scott. Y se van a atacarlo. Pero no le hacen nada. Son derrubados fácilmente. Mientras tanto. Khan se encuentra con un modo. Y comienzan a atacar. Haciendo que se derrumba la nave. En la que estaba Khan. Jane intenta irse a ayudar a Khan. Pero él se la lleva con él. Y charla con Jane. Y le pregunta. Qué fue lo que vio cuando tocó su nave. Y dice que un destructor que se cree Dios. Khan que vio a todas las realidades del universo. Al colapsar. Y sabe cómo terminará por eso. Lo va a evitar. Además lo deje en claro. Que no alteró. Si no fueron otras variantes. Versiones de que juegan con el multiverso. Y lo vio organizar todo esto. Por culpa de sus variantes. Así que decide tomar el control. Que provocó el inicio de una guerra. Ya que no debe destruir a todos los universos. Que se oponen a él. Para que sea un mundo perfecto. Pero Jane dice que está enojado. Porque perdió con sus otras variantes. Y lo exiliaron. Dice que no sabe nada de lo que perdió. Y que tampoco nada de lo que se perdió. Que los va a destruir a todos. Ahora en el tiempo regresamos al hombre. A veces para que son levantados. Pero Han y una hormiga gigante. Pero vemos a una hormiga gigante. Con una tecnología puesta. Han Han le dice que había estado recibiendo señales de sus hormigas. Ya que él envió hormiga del reino cuántico. Cuando sufrieron una dilatación de tiempo. Donde pasaron millones y millones de años. En tan solo un día. Hicieron evoluciones de una forma en la que ahora son muy avanzadas. Y muy inteligentes. Hasta están construyendo una mini ciudad. Mientras esto pasa. Vemos a Kassi liberando unos guardias. Se va a liberar a Antora. Mientras tanto Sinperio y Jane le dice que se llevarán todo Sinperio con el Khan. Se pone a dar un mensaje en forma de holograma. Diciendo que la historia no está inscrita. Se forja y por fin va a comenzar con su venganza. Contra sus variantes que lo desterraron. Sin embargo. La transmisión le termina tomando Kassi. Y le dice que a todos los rebeldes. Que hoy es el día de atacar. Khan es bueno para preparar el multiversal. Lo colocan su nave. Y su fortaleza comienza a formar unos anillos. Y al parecer crean una barrera. Vemos que Kassi y Modo se pelean. Y en ese momento comienza a temblar todo. Vemos que es Scott que está gigante. Muy enojado. Porque no le devolvieron a su hija. Comienza a robar todos. Hasta que la nave Khan comienza a atacarlo. Y son muchos. Por lo cual vemos que en ese momento. Llega la nave de la rebelión. Y comienzan a ayudar a Scott. Cerca mucho de la barrera que estaba poniendo la nave. Khan intenta hacer que esta no se cierre completo. Pero no lo logra. Mientras tanto Kassi se harta de pelear con Modo. Se hace grande y le da puñetes. Y dice que deja de porseguir a su padre. Que debería tomar decisiones por él mismo. Mientras tanto la avispa coge a Scott. Y lo lanza contra la barrera. Energía. Haciendo que Scott se transforme. En grande y lo logre abrir. Luego de eso. Doxie se encuentra con su hija. Se abrazan. Los dos están agarrados. Y Khan está más enojado. Janie le dice que acabó. Pero Khan le dice que no. Y comienza a sentar bastante gente a la rebelión. Y termina corriendo. En ese momento viene Casey, Scott y Hot. Los tres van a pelear. Pero Casey no logra hacerle daño. Y le dice que son ridículos. Que ya que hablaban con hormigas. Parecen las hormigas. Y rodean a Khan. Y viene en Modo que hace romper su escudo. Él le había puesto dañando su traje de Khan. Naciendo del otro sacrificio. De que murió como un vengador. Y Hot. Y él muere. Mientras tanto Janie alista la nave para salir del reino cuántico. Todos ingresan hasta que termine atacando por Khan. Y comienza a desarrollar. Khan es más fuerte. Y Khan le dice a Scott que no le podrá ganar. Y él le dice que solo necesita que ellos dos pierdan. Y utiliza varios discos encogedores. Y le ponen el núcleo. Y Khan corre para salir de él. Pero llega Hot y le empieza a atacar. Y se queda en el núcleo. Y él vuelve a Khan. Y muere. El portal se cierra. Y Scott abraza a Hot. Y logran ver como la rebelión pudo. Pudo con el imperio. Y Scott con Hot. Sale del portal. A tres Kans. A tres Kans diferentes. Y al parecer son unos que gobiernan a los otros Kans. Y terminan llamando a todos los variantes de Kans. A otra variante de Kans. Diferente. Se me resumen. Gracias.